¿Viste la primera parte de este bufet? Papás decía siempre, se separaron jóvenes también, yo tenía 6 años y 7. Falta la segunda que está peor, así que pues si ya te echaste la primera, pues aguántate con la segunda. Está buena, el postre se pone sabroso, está gacho pero está alimenticio, quédate al bufet.